Buenas, mi nombre es Raiza Velázquez, soy activista de un parque y promotora de Cuba Decide y este video lo hago apoyando a Amelia Calzadilla por el valor tan grande que tuvo, por hacer su voz como madre, como cubana, cansada de todo lo que está sucediendo en este país. Yo también estoy cansada del hambre y la miseria, de que mis hijos no tengan un plato de comida, de que no tengan un par de zapatos, de que tengan que ir a la escuela con los zapatos rotos y con las mochilas viejas, no aguanto más. Este país necesita un cambio de sistema urgente, si los dirigentes no están a la altura de llevar un país adelante, que lo dejen, que se vayan, que no sigan burlándose de este pueblo. No entiendo cómo hay personas que siguen calladas, que defienden la corrupción tan grande que tienen, los de arriba, no entiendo cómo pueden aceptar que hayan jóvenes presos, que pueden ser sus hijos y no hagan nada, hombres, mujeres, que pueden ser su familia y no hagan nada. Estoy cansada de tanta injusticia, de tanto descaro, de que se burlen de nosotros a la cara y hayan personas que no hacen nada, que se quedan como si nada sentados en sus casas para que los demás hagan por ellos. Me cansé, tengo dos hijos menores de edad, que no aguantan esta situación, que están locos por irse de aquí. ¿Por qué tenemos que irnos de nuestro país? Si él puede ser mejor, nuestro país puede mejorar. ¿Por qué no salimos todas unidas a las calles? No hay cárceles para tantas personas, señores. No hay cárcel para tanta gente. Lo que tenemos es que tener unión para todo esto, para que este sistema acabe de cambiar. Patria y vida, libertad.